Este domingo seguimos de rumba en lo nuevo de Bávaro, en Calma Party Lounge Demasiado, demasiado, ratatá Y a petición del público, presenta el más despampanante Espuma Party Desde las 4 de la tarde, más de 15 chicas en bikini envueltas en espuma Especial en bebidas, 5 presidentes pequeñas por 350, 4 corona por 600 Además, DJs locales y desde Santo Domingo mezclando en vivo En escena, DJ Abelazki plus DJ Petete Con la animación del Big Papi La Cura Con la administración del que más sabe de burbuja El imparable Junior Hooka Family El papá de los pollitos P-P-P-Pégate a lo que está de moda en Bávaro Punta Cana En Calma Party Lounge Plaza 3 Center Frente Iberia, en Bávaro